A cien años de su nacimiento, en la oreja americánica, recordamos al hombre que patió el tablero literario, invadiendo lo tradicional. Con ustedes, Julio Cortázar en Imágenes. 26 de agosto de 1914, Bruselas. Mientras bombas explotaban cerca del hospital, un nacimiento bélico. El resultado, uno de los hombres más pacifistas. La familia se instala en Banfield, Argentina. Julio es asmático, eso limita sus juegos, además es tímido e introvertido. Solo quiere leer. Tiene 9 años y está escribiendo su primera novela. Cortázar es el chico que escucha su primer disco de jazz, bajo los gritos de la familia horrorizada, porque uno de los suyos escucha música de negro. Termina el profesorado. Durante 5 años, trabaja en colegios secundarios de Bolívar y Chivilcoy. Da clases de historia y geografía. La vida de los pueblos lo asfixia. El clima político es tenso. Decide volver a Buenos Aires. En 1946, visita a Borges, secretario de reacción de una revista literaria, para llevarle un manuscrito y pedirle su opinión. Días después, vuelve por las respuestas y Borges le dice que casa tomada ya estaba en la imprenta. En el 1951, publica su primer libro de cuentos. Bestiario. Viaja a Cuba y hay una bisagra en su vida. Relata. La revolución cubana me mostró de una manera y que me dolió mucho el gran vacío político que había en mí. Mi inutilidad política. Los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura. Mientras asistí a un concierto en París, vio flotar a pequeños globos verdes. Nací a los cronopios. Luego, se agregarían los famas. Y en 1962, publicaría historias de cronopios y famas. Al año siguiente llega la contranobela, una revolución en el mundo literario. Su nombre, Rayuela. Los protagonistas Horacio y la Maga recorrieron el mundo, traduciéndose a 30 idiomas. Y rompiendo todos los esquemas literarios. Recibe la noticia de la muerte del Che Guevara. Y dejando su oficina de traductor en la UNESCO, se encierra en el baño a llorar. Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba. Que iba por los montes mientras yo dormía. Clandestinamente viaja a Solentiname, Nicaragua. Se compromete con la lucha sandinista. Dona los derechos de autor de alguna de sus novelas para los presos políticos de varios países. Entre ellos, Argentina. Más imágenes. Un grandote que amaba los viajes, el jazz y el boxeo. El coleccionista compulsivo de juguetes a cuerda. El que realizó como cosmonauta un viaje de Marsella a París en combi. Junto con Karol, su esposa. Esto sin salir de la autopista. Mientras seguía por radio las tristes noticias de la guerra de Malvinas. Diciembre 1983. Vuelve a Argentina después de 10 años. Se reencuentra con la democracia y con el cariño de la gente. Dice. Sigo escribiendo en español. Sigo luchando porque todos nuestros países latinoamericanos sean un día más libres y más felices. Dos meses después, a causa de leucemia, fallece en París. Julio Cortázar, en Imágenes. Haciendo años del nacimiento del enormísimo Cronopio. Música Gracias por ver el video.